Hola Vale, ¿cómo están? Yo estoy bien, estoy buscando mi cargador. Ahí está, ya lo hice. Este, cuéntenme, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten bien? Porque yo me siento estupendo. Acabo de terminar de actualizar la computadora y me voy a poner a jugar Dark Souls. Antes de ir a casa de un pana. Bueno, ya estoy bañado y listo para ir a casa de Diego. Esperando a mi hermano que se esté bañando. ¡Wampi! ¿Qué? ¡Mámalo! ¿Es un pano? Sí. ¡Mámalo! Pero bueno, está lloviendo todo el día. Y se podría decir que no nos ha... no he hecho mucho. O sea, he estado jugando Play y ya pues. Este... iba a salir más temprano, pero ya más tiene full trabajo y no me puedo ayudar. Y todavía no tengo licencia. Entonces... ¡Sí, señores! Ok. ¿Quién llegó? ¡Ay, no los huevos! ¡Más! 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 ¡No! Ya me arreché. Bueno, ya vamos a salir. Y... Siempre que uno va a cacer un pano es importante que lleves por lo menos algo para que todos coman o para menos que un gordo coma. Entonces vamos a llevar platanito. Están hermanos. Y ya vamos a salir. ¡Más! 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 Bueno, después cuando este viejo y que... ¡Ay! Esos eran mis amigos super atrasados. ¡Ah! Terminamos todos el monceano de todo. ¡Ah! Pero yo no sabía que había Coca-Cola ahorita sin calorías, ¿no? La Coca-Cola esto. Ahora me sirve. No. Sí. Es como... Es como con la cero, pues. Esa es la cero. Esta es la... Bueno, pero no le pusieron cero por lo que pasó de la gente que se dijo. Ajá. Pero es la misma, pues. Sí, es la misma mierda. Esa es la mierda. Le falta el... El... El toque Coca-Cola. El toque Coca-Cola. El azúcar. Por eso me gusta más la Pepsi, ¿no? Ay, no. A mí me gusta de ese marido. ¿Habéis sido? ¿Cómo tiene el? Years of War y Fado 4. Sí. Este play es distinto. No tiene este brillantico. Pero más, se ve más... O sea, sí. O sea, es como cuando hay Pokémon GO en Venezuela. Pero no lo puedes usar. Y hay un gimnasio. Hay un gimnasio. Ya, déjame hacer eso. Déjame hacer eso. Marico, hay un gimnasio ahí, huevón. Y está aquí al lado, pues. Sí. A ver. Man, es al lado. Ya sé, pero la foqueé un poco de parada. Mira, a ver. Primero avistamiento de un Pokémon en Caracas. A ver, a ver, ajá, ajá. El Subat, el Subat. El Subat. ¡El Subat! ¡Está cerca! Un Subat al lado. No, no. Dice que está cerca. Menos cerca. Hay un... Sí, sí. Huevo mío. Y unas Poké paradas. Vamos a buscar ese Pokémon. ¿Dónde está? Marico. Ya quiero Pokémon GO. Vamos a cazar Pokémon, eh. Hay dos Subats. Sí, supuestamente. Vamos a ver si lo ha encontrado. Ike. Ike, exacto. Ike. No, Marico, esa mierda no la vamos a encontrar. No importa. Si no, abrimos el fucking huevo que tengo y ya. Ya, mira. En Venezuela. Soy una mierda. Ya llegó las arroles, una mierda. Soy un asco. Lleva, maldito. Ahí está. Ajá, ajá. Que lo capturo. El otro Subat no está para acá. No está para allá. Bueno, pero yo no lo voy a buscar. Yo no tampoco. Puta madre. Yo te ayudo, yo te ayudo. No, mira, mira. Agarramos esto. Le damos aquí una mierda de estas. Para que pareciera panita. Sí tengo, pero no lo voy a poner acá. Con las Pokébolas ya tengo. Es que el de la Cruz de San Gabriel. El hijo de puto se mueve mucho. Ya va. Yo quiero. De aquí, agarra el trapo. Espérate. Dale. Si me pierdas el fotógrafo. No lo voy a hacer. Es la Dilla, marido. Salió solamente el hijo de puto. Quedas perda. Ahí se va. Ahí se va, ahí se va. Es Diego. Ahorita no se captura, que no se captura. Amagó le echo un besos. Diego, eres tú. Pero que es la Dilla, goña. No me da un poco de bola. Bueno. Bueno. Si les gustó el video, darle a like. Suscríbanse. Comenten. Compártanlo. Y nos vemos mañana. A todas estas. Todavía me voy a hacer Puno Mungo. Tengo número 6. Si yo pongo mal. Y eso nos vemos de mañana. Así que. Chao.